Buenos días tengan todos mis queridos estudiantes, como siempre les habla la profesora Mariela Sahil. Hoy hablaremos sobre el fundamento e interpretación de una prueba muy importante en nuestro laboratorio, el citrato de Simons. Esta prueba fue creada por COSER. Consistía en un caldo que contenía fosfato de sodio, fosfato de amonio, fosfato monopotásico, sulfato de magnesio y citrato de sodio. Fíjense que esta composición carece tanto de carbohidratos como de proteínas, lo que normalmente poseen los demás medios de cultivo. Entonces, ¿qué se quería con esta prueba? Principalmente buscar aquellas bacterias que fueran capaces de crecer en este medio, utilizando únicamente como fuente de carbono al citrato y como fuente de nitrógeno al fosfato de amonio. Esta prueba, como era un caldo, se interpretaba por presencia o ausencia de turbidez. Es decir, si había presencia de turbidez, se suponía que el microorganismo había sido capaz de utilizar el carbono como única fuente de carbono. Y si no la había, entonces, pues la bacteria no era capaz de tomar ese carbono de allí. Sin embargo, esa prueba tenía ciertas dificultades, era muy delicada y se podía contaminar fácilmente. Por lo tanto, se obtenían turbidez a veces inespecíficas. Por lo tanto, Simons, porque por ello se llama la prueba hoy día citrato de Simons, arregló este problema agregando agar para colocar el medio sólido y le agregó un indicador de pH que en este caso es el azul de bromotimol. Ahora bien, la prueba sigue siendo exactamente la misma, el fundamento, pero en este caso ya se interpreta de forma diferente. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque al agregarle el indicador de pH tenemos como medir qué productos están produciendo allí, si se alcaliniza o si se acidifica el medio y en ese entonces pues va a virar ese indicador de pH. ¿Para qué se usa esta prueba? Bueno, principalmente se usa en las baterías de identificación bioquímica para determinar o identificar bacterias generalmente pertenecientes a la familia entero bacterias C. También sirve para algunos vacilos gran negativos no fermentadores, ¿ok? Y básicamente se fundamenta, como ya se dijo anteriormente, en la capacidad del microorganismo de tomar el carbono del citrato y el nitrógeno del fosfato de amón. ¿Pero qué es lo que realmente sucede allí? Eso es un proceso un poco más complicado. Ok, ¿en qué se fundamenta esta prueba? El catabolismo del citrato, fíjense, es algo complicado. ¿Por qué? Porque las bacterias normalmente comprenden un mecanismo encipántico que no tiene la intervención de la coenzima A como normalmente sucede en otras reacciones. Esta enzima que poseen las bacterias que pueden tomar el carbono del citrato, poseen una enzima llamada citricasa o también citrato oxalacetato liasa. Otros autores la llaman como citrato desmolasa. Esta reacción va a requerir un catión bivalente. Ese catión bivalente se lo va a proporcionar el magnesio que está en la fórmula de esta prueba. Ahora bien, esa reacción va a generar la producción de unos productos llamados oxalacetato y piruvato. Pero estos a su vez van a dar origen a ácidos orgánicos en un medio de pH alcalino. ¿Y de dónde sale ese pH alcalino? Va a ser generado porque aquellas bacterias que fueron capaces de tomar el carbono del citrato también son capaces de tomar el nitrógeno del fosfato de amonio. Entonces la utilización de ese nitrógeno es lo que me alcaliniza este medio. Otra cosa, estos ácidos orgánicos entonces van a ser usados como fuente de carbono generando carbonatos y bicarbonatos que van a alcalinizar aún más el medio. Y es lo que realmente hace virar el indicador de pH. Ahora veamos cómo se interpreta esta prueba. Si la prueba, el tubo original es de color verde, ¿ok? Y si vemos que el color de la prueba o del medio queda del mismo color, queda verde, tenemos que la prueba es negativa. Es decir, allí no hubo ningún tipo de reacción. Ahora bien, si tenemos un color verde pero observamos un crecimiento visible del microorganismo, esa prueba se debe considerar positiva. Si ustedes la dejan un poquito más incubar, seguramente va a virar. Solamente que en este caso hay bacterias que pueden hacer virar la prueba un poco más lenta. Por eso a veces es necesario dejar que se incube por más de 24 a 48 horas, inclusive algunas veces un poquito más. El color propiamente de una prueba positiva es azul. Es un azul muy bonito. Se llama azul de Prusia. Y es una prueba que más adelante les voy a mostrar la imagen. Si por alguna razón tienen duda en la interpretación del color final, si está azul o no está azul, o si se puso un poquito más o un poquito menos, pueden compararlo con un tubo de citrato no inoculado y de esta manera pueden acabar con la duda, ¿ok? Recuerden que la intensidad del color azul puede variar entre un medio comercial u otro. Ahora bien, esta es la imagen que les hablaba. El primer tubo que tenemos acá, en las dos imágenes, son pruebas positivas. Y en la segunda son pruebas que están negativas. Un dato muy importante, pero que no puede dejarse de mencionar, es cómo se debe sembrar el tubo del citrato. Este medio es muy delicado. Se debe sembrar con un inóculo muy ligero. También, generalmente usando la aguja o anza recta y en cola de pescado. Es decir, sencillamente tocamos, damos un zigzag y ya, terminamos el sembrado. En forma de zigzag o de cola de pescado. Usando entonces, como les dije, el anza recta o la aguja. Porque es muy importante, ya lo vamos a decir más adelante, que no puede quedar un inóculo grueso. Ok, esto se incuba por 24 horas a 35 o 37 grados centígrados. Y culminado ese tiempo, vamos a observar los resultados. Ahora bien, como les dije, hay errores frecuentes que originan falsos positivos. Uno de ellos es un inóculo muy fuerte. El inóculo no puede ser muy grueso. Porque eso puede originar, primero, que se forme un pigmento amarillo cobrizo sobre el agar. Que pudiera dar una imagen parecida a que haya un crecimiento, pero no es cierto. Y lo otro es que tanta cantidad de bacteria colocada allí, que vamos a suponer que esas bacterias no utilizan el carbono del citrato. Ellas van a morir, obviamente. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar el carbono. Pero, esas bacterias moribundas pueden liberar suficiente carbono y suficiente nitrógeno como para hacer que el medio vire. Y esto haga que creamos que el medio se ha vuelto positivo o es positiva la proteína. Por otra parte, es en cuanto al inoculado. En cuanto al sembrado, es muy importante que el tubo del citrato sea el primero en que nosotros vayamos a sembrar de una batería de tubos. O, si no va a ser el primero, entonces tenemos que quemar el asa muy bien entre una prueba y otra. ¿Por qué? Porque si yo agarro el asa y siembro un tubo de una prueba y arrastro material de ese otro medio y me lo traigo para el citrato, esas proteínas o esos carbohidratos que me he arrastrado para acá pueden generar un cambio de pH, reacciones que me van a dar un cambio de pH que me van a dar un falso positivo. Entonces, mucho cuidado con esta prueba porque es bastante importante para diferenciar ciertos géneros, sobre todo en las enterobacterias, pero podemos tener estos errores, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo por esta clase, así que recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Microbiología Marielsa, allí vas a encontrar muchos más otros temas interesantes en el campo de la microbiología. Hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.